Pareció como si lo estuvieran esperando. Apenas hicieron públicos los primeros señalamientos de Marcelo Ebrard sobre la presencia de incidencias en el proceso interno de selección, a coro, distintas figuras de la oposición salieron a asegurar que el resultado, aún no anunciado, había sido por dedazo. Más tarde, empezaron a hacer guiños al ex canciller. Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta. Un día después, la apuesta se elevó y frente a declaraciones de Marcelo Ebrard en medios de comunicación, en el sentido de que ya no veía su lugar en Morena, pero sí en la boleta, lo que fue un guiño, se convirtió en una abierta invitación, avivada por la especulación de que anunciara una candidatura independiente o su adhesión a Movimiento Ciudadano, partido al que hasta ahora el Frente Amplio por México no ha logrado convencer de sumar esfuerzos contra Morena. Marcelo, el aparato del gobierno que usaron contra ti es el mismo que usan todos los días contra la oposición. Si tus diferencias con Morena y López Obrador son reales, no te prestes, súmate al Frente Amplio por México. Aquí te esperamos. Todos los desencantados de este proceso, todo aquel que quiera aportar, siempre serán bienvenidos a la participación política en el Frente Amplio por México. Todos tienen cabida en este momento, son bienvenidos a este frente. Por supuesto que lo voy a buscar. En cierto punto, sin embargo, el coqueteo se dejó ir demasiado lejos, junto con las elucubraciones de quienes incluso ya estaban viendo en la escena a la sustitución de la propia Xochitl Galvez. Entonces, se empezaron a cuidar las formas. El Frente Amplio por México ya tomó una decisión. No solo la vas a decir, ya me jodieron allá, ahora vengo a que me den el espacio que yo buscaba allá y dénmelo aquí. Pues aquí, no, así no son y serán las cosas. Más discreto, a la distancia, Movimiento Ciudadano observa y se desmarca de la intriga electoral pública. Aunque la comunicación del excanciller con el partido que lo postuló en dos ocasiones se ha mantenido abierta, según él mismo confirmó. Sin embargo, no todas las voces naranjas se mostraron muy abiertas a la posibilidad, entre ellas las que ya tenían puestos los ojos en la candidatura. En medio de tanto ruido, algunos medios y comunicadores han empezado a dibujar las más aventuradas especulaciones sobre el futuro de Marcelo Ebrard. Y hay hasta donde ya se hacen apuestas. Las cartas están abiertas. Hasta ahora, solo ha quedado descartada la posibilidad de una candidatura independiente tras el segundo lugar en el proceso de Morena. Por verse, está el acúmodo de vacantes y, desde luego, la decisión final del excanciller. Canal 14.